¡Oh, sí! ¡Es una cine! La nueva ruleta está... Es que mira, es AKN, por el amor de Dios, es guapísima, perro. La verdad es un arma que me gustó mucho y más que nada por su mira. Es que... Mira la mira también, o sea, no, está perfecta. La AKN se hizo anotar durante las partidas y la verdad... Soy el mini oso Jarioso y te invito a que compartas este video con tus amigos. Dejes tu me gusta, te suscribas. ¿Algo más? No. ¡Vamos! ¡Gonea un video! ¡Gonea un video! ¿Sabes? Bueno, esta mochila más relleno, güey, más relleno que el servicio de verano, güey, se los juro. La tarjeta de vista, la cuerva. Puras mamadas, güey. Relleno, pero que te cagas, ¿qué es esto, güey? Así, es el pájaro educado, perro. El que se para para que te sientes... Está muy padre la skin de Dux, güey. La skin está padre, güey. O sea, aquí con este relieve así de gladiadora, güey. Está bonita, güey. Me gustó la skin y mucho, güey. A ver aquí. Uy, irán nada más, güey. El pájaro quemamáis, güey. Y mira, güey. Su cargador es una pata, perro. ¡Está bonita! ¡Está bonita! ¡Su pata! Es la empuñadura, perdóname. Es que yo soy streamer. Y mira, trae plumaje aquí también, osos. Un pico para inhalar con la mina. Tenemos también aquí la naricita. Tenemos la mina, la mina. Osos, la mina se me hace que no me va a gustar. A ver. No me gusta. Me encanta la verga. ¿Qué dices con esa mina, güey? Se acaban de pasar de ver de una manera espectacular, osos. No es broma. ¿Tienes idea de lo que pega esto, güey? Esa mina está bien rota, güey. No tenía nada preparado para esto. Entonces la voy a comprar así. Luego habrá más dinámicas. La verdad es muy buena ruleta, osos. Yo la neta sí le doy un... Un 10 de 10 a la rueda. Bueno. Por el arma y por la mona. Alas de libertad. Me lo voy a equipar. Está mejor ese, güey. ¡Vamos! Oye, pero mira, tiene un pene. ¿O qué tiene aquí? ¿Qué? ¿Me debe dar o no? Tremenda la KM, güey. ¿Le pueden decir a Kafai que vaya y chinga toda su madre, güey? Que digo yo y también que si no me... ¿Vas a hacer una KM, por favor? Parece ser que nadie cayó aquí. ¡Señor! Trajo chopper. Qué buena onda, ¿no? Qué buena onda la gente de Call of Duty Mobile. Por aquí estabas. Me voy a hacer como que me hago pendejo. ¡Meo, meo! ¿Cuánto copo ahí no ocupaste? La mitad, la mitad de lo que se suele ocupar. Está al 50% esta ruleta y está buena, osos, ¿eh? ¡Eso! Así de fácil, perro. Perre, vergue. Oye, como quiera, así trae tantita cadera, ¿no? Tiene más cadera que yo, güey. Yo no he visto mi cadera desde hace años. Si tú me quieres. ¡No! ¡Viperson, güey! La ruleta está ahorita al 50%. O sea, yo sí recomiendo... Güey, yo sí recomiendo comprar esto. No mames, claro que sí, güey. ¡Ve eso! Checa. Unta, 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 unta. ¡Ay! ¿Desapareció como mi papá? ¡Pam! Te prometo que te ha fallado más tu papá que de lo que yo he fallado balas en esta partida, güey. ¡Ojo! ¡Muerto! ¡Dile ir ese balón! ¡Para! ¡Mamá, mamá, 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 mamá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Abas con el chullito, güey! ¡El chullito locochón, güey! ¡No mamís, lo perro! ¡Oh, oh! Es cuatro Y... Eh, güey, qué pedo con los perritos, güey A la verga los peguitos Cómo cagan el palo, güey Aquí estoy, dispárame Lástima, me escúbeme la panoquia Yendo como DJ A la bestia, ¿se andaba saliendo? No, cochinote, perro Ando poco caliente, yo eres tan No mames lo que fallé, güey Un poquito Enfrente está mi compadre Sí, mira, vienen, miren, miren No tengo rebu, pendejo Puta madre No, 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 no A la verga, a la verga, a la verga A la verga, chúpame el pene Chúpame todo el pito, chúpame todo el pito Obviamente, obviamente Obviamente, cuareback duro Obviamente, cuareback duro Durecimiento No, a la verga No, güey, qué güey No, güey Me hizo la 13-14 con el Spectre, güey Nunca se me va a olvidar, güey La vez que me metieron todo el chile Como la gente siempre sea peneosos No mames, trae mi chopper por este vato y no hay nadie Jaja, mamaste ¿Viene? Dilo, dilo No pasa nada Tengo miedo Me encanta el pene No, él me llega a matar Me llega a matar de un escopetazo Te lo juro, cierro el juego y ya no vuelvo a jugar Te lo prometo, güey No, hubiera sido bien injusto, güey Por un momento me asusté A ver ¿Muertos? Espérate Ah, se me atestó Tengo escurrimiento anal Digo, anasal, perdóname La costumbre No sé, what the fuck Me dropío No nomás Qué habilidad, señor Envergiza No mames A ver Hay un francotiramuá por ahí Osos Me pegó con la bomba zombie A la verga Buffet, buffet Vamos a matar a este Antes de que nos mate Que de un francotirazo, güey A la mierda Me metió el p... Son dos Todo un squad ¿A más? Tiré a otro No No Muchas gracias por llegar al final del video Espero que te haya gustado Estos videos son en vivo y en directo Grabados por la morada Si algún día gustas pasarte Eres más que bienvenido Y por llegar al final del video Te ganaste un chiste Brandon